escándalo monómeros fondos millonarios y conexiones políticas el reciente escándalo relacionado con la empresa colombo venezolana monómeros ha sacudido los cimientos políticos y económicos de colombia y venezuela la empresa con sede en cartagena ha sido el epicentro de una serie de transferencias financieras millonarias que han puesto en el ojo del huracán a altos funcionarios y figuras políticas de ambos países en este análisis profundizaremos en los detalles de estas transacciones las implicaciones políticas y económicas y las figuras clave involucradas monómeros y las transferencias millonarias monómeros una empresa clave en la producción de fertilizantes se ha visto envuelta en una controversia por la transferencia de más de 30 millones de dólares al gobierno de nicolás maduro estas transacciones que han sido reveladas por diversos medios de comunicación han generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y el propósito de estos fondos cambios en la administración y facilidades a maduro la polémica se intensificó con los cambios administrativos realizados por el presidente colombiano gustavo petro según informes estos cambios habrían facilitado las transferencias irregulares a empresas vinculadas con el régimen venezolano la designación de nuevos directivos supuestamente cercanos al gobierno de maduro levantó sospechas sobre una posible colusión entre los dos gobiernos para desviar fondos de monómeros implicaciones políticas y económicas las transferencias millonarias de monómeros no sólo han causado un revuelo mediático sino que también han tenido profundas implicaciones políticas y económicas la empresa considerada una pieza clave en la industria de fertilizantes de colombia ahora se enfrenta a una crisis de credibilidad y confianza los agricultores y productores dependen en gran medida de sus productos y cualquier inestabilidad en su operación podría afectar la cadena de suministro agrícola del país la relación petro maduro la estrecha relación entre gustavo petro y nicolás maduro ha sido un tema recurrente en la política colombiana las recientes revelaciones sobre monómeros han reforzado las críticas hacia petro acusándolo de facilitar y avalar las transferencias irregulares la oposición ha exigido explicaciones claras y transparentes sobre su papel en estos movimientos financieros y su relación con los directivos implicados figuras clave en el escándalo diversos personajes han surgido como protagonistas en este escándalo uno de ellos es el nuevo directivo de monómeros señalado por su presunta vinculación con casos de corrupción en venezuela su designación por parte del gobierno de petro ha sido vista como una maniobra para asegurar el control de la empresa y facilitar las transferencias al régimen de maduro el caso de corrupción la figura del directivo ligado a casos de corrupción en venezuela ha sido uno de los puntos más controvertidos su historial y conexiones con el gobierno de maduro han levantado serias dudas sobre la integridad de las operaciones de monómeros bajo su liderazgo las investigaciones en curso buscan esclarecer si hubo algún tipo de coacción o manipulación en su nombramiento y en las decisiones financieras de la empresa repercusiones internacionales el escándalo de monómeros ha trascendido las fronteras de colombia y venezuela atrayendo la atención de la comunidad internacional organizaciones y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la posible desviación de fondos y el impacto que esto podría tener en la estabilidad política y económica de la región sanciones y medidas internacionales en respuesta a las revelaciones se han planteado posibles sanciones y medidas por parte de organismos internacionales estas sanciones podrían afectar no sólo a los individuos directamente implicados sino también a la operación de monómeros y a las relaciones comerciales entre colombia y venezuela la presión internacional busca garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y que se tomen acciones correctivas para evitar futuros desvíos de fondos el futuro de monómeros el futuro de monómeros pende de un hilo la empresa debe enfrentar una serie de desafíos para recuperar su reputación y estabilidad financiera las investigaciones en curso y las posibles sanciones podrían determinar su capacidad para operar de manera efectiva y seguir siendo un proveedor clave en la industria de fertilizantes medidas correctivas y transparencia para restaurar la confianza es crucial que monómeros adopte medidas correctivas y garantice la transparencia en sus operaciones esto incluye una revisión exhaustiva de sus prácticas financieras la implementación de controles más estrictos y la colaboración con las autoridades en las investigaciones en curso sólo a través de un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas podrá la empresa superar esta crisis y continuar su misión en la industria agrícola conclusión el escándalo de monómeros ha revelado una compleja red de conexiones políticas y financieras que han puesto en jaque la credibilidad de figuras clave en colombia y venezuela las transferencias millonarias al gobierno de maduro facilitadas por cambios administrativos en la empresa han generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y el propósito de estos fondos a medida que las investigaciones avanzan es fundamental que se tomen medidas correctivas y se garantice la transparencia para restaurar la confianza en monómeros y asegurar su papel en la industria de fertilizantes la comunidad internacional y la opinión pública estarán observando de cerca el desenlace de este escándalo y las acciones que se tomen para abordar las irregularidades reveladas este análisis no sólo destaca la gravedad de las acusaciones sino también la necesidad de una rendición de cuentas clara y transparente por parte de todos los involucrados la situación de monómeros es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrentan colombia y venezuela en términos de gobernabilidad y transparencia y como estos desafíos pueden tener un impacto significativo en la estabilidad económica y política de la región de la región